Esta semana se está desarrollando la Semana de Seguridad Ciudadana que organiza el Banco Interamericano de Desarrollo todos los años en la región. Este año escogieron a Bogotá y Medellín como sede. Los invitamos a acá en este sector que intervinimos y que estamos recuperando para todos los ciudadanos. Yo trabajo hace dos años como Secretaria Social de Bogotá y el reto cuando nosotros llegamos de la Secretaría Social más importante tenía que ver con las poblaciones vulnerables. Pero existía una población que era un poco invisible para la ciudad y eran lo que ustedes hoy han oído hablar de habitantes de calle. Nosotros siempre quisimos que esta intervención fuera una operación de restablecimiento de derechos. Esto había que intervenir, había que terminar con ese fenómeno y había que recuperar la vida de cientos de habitantes, de niños y de habitantes de calle, las poblaciones más vulnerables, que acá estaban siendo explotadas sexualmente, abusadas y donde se estaban cometiendo todo tipo de delitos. Lo que nos han mostrado y lo que nos han comentado muestra un programa integral, una intervención integral. Creo que lo que es de destacar también que no se ve en todas las ciudades es el enfoque, el abordaje integral. Muchas veces uno ve que actúa solamente la policía o solamente las intervenciones sociales. Aquí hubo un trabajo muy bien planificado, integral desde el comienzo. Me parece que rescatar los espacios públicos, los espacios urbanos es fundamental para todas las ciudades, para todas las grandes capitales. Y creo que esta experiencia que vivimos fue muy exitosa, está siendo muy exitosa. La medida de que la inversión social y la política pública social sea efectiva, es la mejor forma de prevención de la generación de inseguridad en la ciudad. Creo que desde la alcaldía realmente se toma muy en serio eso y felicitarlos y agradecer la oportunidad de conocer esta experiencia.